Ante la posible consecuencia de haber celebrado el nuevo año 2024 con bebidas de por medio, la venta de productos para preparar menudo aumentaría este cierre de 2023. Andrés Góngora, al frente de un negocio en el Mercado República, señaló que la temporada navideña no despertó gran interés, pero el nivel de festejo podría cambiar el panorama. De aquí esperamos, por decirlo, el día último del año, que es día que se vende un poco el menudo más, pero ahorita nada más, pasamos mucho en las ventas, pero también por los precios de que está muy caro todo, hay mucho borrachito, ellos vienen que para cruzar, ¿verdad? Señaló que en algunos casos los precios parecieron estar en las nubes. Empezando desde el año empezó a subir todo. No obstante, aseguró que en el centro de comercio puede encontrarse lo requerido y se fortalece el consumo local. Bueno, sobre todo la calidad, la calidad porque en otras partes venden un menudo, pero no es de calidad. Un poco más barato, pero no es de calidad. Con imágenes de Rixus Taita, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.